Esto es parte de las demostraciones que realizó la Jefatura Departamental de la Policía Nacional en el municipio de Estelí, en procedimientos de intervención policial, esto como parte de la formación continua para el fortalecimiento de la institución policial. Todos los días en ejercicio y nuestra fuerza del tapir estamos en eso, en la preparación para enfrentar o tener mejor capacidad para enfrentar mejor las cosas. Esta es una práctica permanente para que a la hora de actuar nosotros cometamos menos errores y además de menos errores brindemos mayor seguridad a nuestro pueblo que se lo merece. Esta continua preparación que la Policía Nacional brinda sus efectivos para la población es sinónimo de seguridad, ya que cuentan con una institución del orden que brinda seguridad y eficiencia. La ciudadanía realmente lo reconoce en Nicaragua, el país más seguro de Centroamérica y hay que mantenerlo, hay que sostenerlo y para eso las técnicas tienen que permanentemente estar actualizándose. Ya vimos la demostración que hizo la Policía Nacional de aquí de Estelí y nos parece excelente la idea de preparación institucional. Los efectivos policiales mencionaron que esta preparación es permanente, con el fin de perfeccionar las técnicas y tácticas en el enfrentamiento a criminales y fortalecer la seguridad de la ciudadanía nicaragüense. Existen ocasiones que son reales, ya las hemos vivido, ¿verdad? Y en ese caso nosotros tenemos que estar fuertemente preparados con tácticas policiales para poder rescatar a las personas que están siendo víctimas de secuestro. Estamos preparados para eso, nos venimos capacitando permanentemente y para cualquier situación que se nos presente. Con esto se demuestra que la Policía Nacional en el departamento de Estelí está preparada para actuar y evitar cualquier hecho delictivo en cualquier circunstancia. Con imágenes de Oscar Meza, les informó Bismarck Briones.